Un juguito de lechosa con leche que me estoy tomando Para que después no digan que es alcohol, que no, que Roberto es un alcohólico Son habladores Mientras le preparo Un mosaico Con una Producción Que yo considero que debe ser Una de las mejores producciones Del niño bonito de la Fania Ismael Miranda Esta producción se llama Enfamenol Es una producción De 1974 Aprovechando la fecha Quiero dedicársela a todos Los amigos de esa época A Carlito Guirimba A José Arriaga el Barbarito A Messier Capicúa el Lorito A Cuki el Cuervo A Mami Y a todos los amigos del Luperón Y de paso Quiero que la disfruten ustedes también Porque esta producción Mato Que no Oye a este que no Cuando me acuerdo de ti Apuré a mi pensamiento El recuerdo de un lamento Y un capullo de alelí Y campanas de cristal Hablan en el alma mía Con una tierna melodía De un íbano a cantar Escucha Rafael La voz de mi sentimiento Escucha Rafael Te juro que no Te juro que no miento En el desvío de amor Y el perfume de galgenía Y otras mil canciones venía Tuviste tu corazón Preciosa cante y amar Dijiste a la tierra mía Con una tierna melodía De un íbano a cantar Escucha Rafael La voz de mi sentimiento Escucha Rafael Te juro que no miento Aunque se quise llegar Al cielo de los poetas Todas las humanas metas Así lograste alcanzar Cuentame todo rincano Aunque nací en Puerto Rico Y él también al canto de rito De muchos colos hermanos Escucha Rafael La voz de mi sentimiento Escucha Rafael Te juro que no miento Las esquinas son Iguales en todos lados Las esquinas son Iguales en todos lados En Panamá o en Borinquén Silven para estar parado En Panamá o en Borinquén Silven para estar parado Las esquinas son Iguales en todos lados Las esquinas son Iguales en todos lados Encuentras el poste de luz Y el eterno zapacón Y el mismo bonche de siempre Apincando un vacinón Las esquinas son Iguales en todos lados Las esquinas son Son, son, son Iguales en todos lados Encuentras el mismo poste Que tanto perro Y a un flamón Las esquinas son Son, son, son Iguales en todos lados La jara pasó a las doce Y todo el mundo Ya está viciado Las esquinas son Son, son, son Iguales en todos lados Las esquinas son Y son Y son Las esquinas son Y son Yo tengo una mami Que me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí El que hacía tiempo Buscaba Una triga en yao Delganda Una cosa singular Y en un cuerpo Que provoca Sus ojos son Dos cruceros Parece venir Del cielo Para mí es muy especial Tienemos uno Tienemos uno Tienemos uno Borinca Tienemos uno Yo he cantado En todas partes Créame usted Borinqueño Soy el jibarueguadeño Que sí sabe Del montuno Tienemos uno Tienemos uno Tienemos uno Borinque Tienemos uno La envidia No me molesta Son detalles Que yo evito Por eso a mí No me puñe Al oír Niño bonito Tienemos uno Tienemos uno Tienemos uno Borinca Tienemos uno Tienemos uno Yo he brindado Yo he brindado Inspiraciones Yo he cantado Mis canciones Con profundo Sentimiento Pero nunca le he compuesto A uno que fue un gran cantante Que con su música Y suerte Y suerte Para mí Un buen elemento Fuera bien reconocida Por eso Por eso Ven y moré Te canto Por ser tu hija Ay pero mira Ven y moré Yo he compuesto Para ti Ven y moré Para ti Yo campuse Para ti Ven y moré Para ti Yo campuse Para ti Yo he compuesto Inspiraciones Con profundo Sentimiento Y ahora en este momento Ven y yo te canto A ti Ven y yo te canto Ven y yo te canto Ven y yo te canto Ven y yo te canto